de la ciudad y es momento de hablar del reporte metrológico para los próximos días. Este inicio de fin de semana viernes estimamos una temperatura mínima de trece con máxima que asciende a veinticinco. La tendencia en los próximos días es este cielo despejado, el ambiente seco y sin condiciones de precipitación. El sábado, temperatura mínima muy similar de trece centígrados, máxima que asciende a veintiséis. Las condiciones también son las mismas y para este próximo domingo, temperatura mínima de catorce con máxima que asciende a veintisiete centígrados, el cielo soleado, sin condiciones de precipitación y el próximo inicio de semana, lunes y martes, temperaturas también similares, dieciocho centígrados temprano, esto como valores mínimos y las máximas oscilando cerca de los treinta y tres a treinta y cuatro, descartando condiciones de lluvia. Es importante, por supuesto, también hablar del reporte de la calidad de aire que se está registrando actualmente. Sabemos que por los diversos incendios forestales que se han estado registrando en las últimas horas, la calidad del aire en la tarde del día de hoy incluso llegó a registrar extremadamente mala, pero el caso de esta noche continúa con calidad muy mala en puntos como Escobedo, San Bernabé, en Universidad, la calidad es mala, en García, muy mala, así que por favor, atención a aquellos grupos vulnerables en el noreste, Apodaca y San Nicolás también registran la calidad mala, los invitamos a que permanezcan, además de la contingencia por el COVID, ahora este factor importante que, bueno, pues afecta también a las vías respiratorias, en el suroeste la calidad muy mala en puntos como Obispado, San Pedro, Santa Catarina, así que las recomendaciones para aquellos grupos vulnerables se mantienen presentes, también en el sureste las condiciones registran calidad muy mala, en la pastora Pueblo Serena, Cadereyta y Juárez, mala la calidad, hay que estar atentos a este apunte, a este reporte de la calidad del aire y al momento, hasta aquí dejamos la información, vamos a una breve pausa comercial, pero continuamos con más al regresar aquí en Telediario.